En este vídeo vamos a explicar la diferencia entre dos conceptos con los que tratamos de manera cotidiana y que se confunden, lo que es masa y peso. Primero veremos qué son y luego hablaremos del por qué se confunde. Una manera de ver la masa, es, bueno, esta no es una definición técnica, pero es una forma de conceptualizarlo, es que es, algo que tiene más es qué tanto hay de alguna cosa o qué tanto tiene algo. Bastante vago, pero bueno, ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué tanto o qué tanta materia hay en algo? ¿Qué tanta materia tiene algo o está compuesto de algo? Bueno, si tenemos más moléculas con cierta masa, tendré un total de masa mayor. Quiero ser cuidadosa con esta definición porque existen otras cosas que tradicionalmente no asociamos con materia, pero que siguen teniendo masa. Otra forma de conceptualizar o de definir masa, es decir que es algo que responde ante una fuerza dada. que responde o reacciona que responde o reacciona ante una fuerza específica, una fuerza dada. ¿Cómo reacciona algo ante una fuerza específica? Como vimos en la segunda ley de Newton, si se tiene una fuerza en especial y se tiene más masa, este objeto se va a acelerar menos. Si tenemos un objeto con menos masa y la misma fuerza, se va a acelerar más. Por otra parte, ¿qué es el peso? Bueno, vamos a poner el peso. El peso va a ser una fuerza. La fuerza es la fuerza de la gravedad sobre un objeto. Sobre un objeto o sobre algo que tiene masa. Para comprender la diferencia entre estos dos conceptos, vamos a imaginar a una persona que tiene una masa de 70 kilogramos. Pero su peso no es de 70 kilogramos, aunque es muy común escuchar que la gente se refiere a su peso en kilos. Lo que técnicamente es incorrecto, pues el peso es la fuerza de gravedad sobre la masa. Y bueno, espero que hayan visto el video sobre la gravedad, y si no, los invito a que lo hagan. Vamos a ver que tenemos la fuerza de gravedad, que es un vector, tiene una dirección, es igual a una constante gravitatoria, un número, una G mayúscula, que va a actuar o está relacionada con dos masas, masa 1 por masa 2, y esto va a estar dividido entre el cuadrado de la distancia entre estos dos objetos. Y esto, voy a hacer una notación, esta es la masa o es la fuerza de gravedad de la Tierra. Tierra, del planeta Tierra. Si caminamos esta parte con, bueno, lo que vimos en el video de la gravitación, o de la gravedad, si seleccionamos esta parte, si vamos a hablar de la fuerza de gravedad de la Tierra, esta es la masa de la Tierra, esta es la distancia del centro de la Tierra a su superficie, y esta es la constante gravitatoria, lo podemos simplificar de manera que nos quede que la fuerza de gravedad, le voy a poner una T de terrestre, va a ser igual a la aceleración de la gravedad, o G minúscula, que tiene un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la masa del objeto que esté en la superficie de la Tierra. Entonces, si tenemos una persona cuyo peso es de 70 kilogramos, y la aceleración de la gravedad es 9.8, esto lo multiplicamos y nos va a dar como resultado, los invito a que lo hagan con sus calculadoras, va a ser 686 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y quedamos que esta sección o estas unidades son conocidas como Newton, Newton. entonces la fuerza o la fuerza que existe, o la tracción gravitatoria que existe entre esta persona y la Tierra es de 686 newtons. Ese es el peso de esta persona. Noten que la referencia del peso está con respecto a la Tierra, si estuviéramos, por ejemplo, en la superficie de la Luna, el peso sería diferente, investigué el dato antes de hacer el video, y ustedes lo pueden hacer, tengo entendido que la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna es una sexta parte de lo que es la fuerza de gravedad terrestre, entonces es igual a una sexta parte de este valor 686 newtons, y si hacemos el cálculo, entonces nuestra fuerza, nuestro peso en la Luna sería aproximadamente de 14, perdón, 114 newtons. El peso en la Luna es diferente del peso en la Tierra de esta misma persona, pero su masa es la misma sin importar en qué lugar se encuentre. Incluso el mismo peso en la Tierra puede cambiar si llegamos a una altura elevada, si nos alejamos de la superficie terrestre, este peso, aunque bueno, va a ser una diferencia muy pequeña, casi imperceptible, pero va a cambiar este peso. Incluso, bueno, si nosotros vemos que la Tierra no es una esfera perfecta, si no está un poco achatada en los polos, nuestro peso va a ser diferente si nos encontramos en alguno de los polos o si nos encontramos en el Ecuador. Y también voy a aprovechar para mencionar que en Estados Unidos usan las libras para determinar o para expresar el peso, es unidad de peso. Y esta sí es una unidad adecuada para medir el peso a diferencia de los kilogramos que esos son masa y también tienen una medida diferente para expresar la masa. Si yo digo que una persona pesa 160 libras, este va a ser su peso, ¿cómo puedo calcular la masa? Bueno, la masa en el sistema imperial o en el sistema inglés, la unidad de masa se llama slough. No encontré una palabra en español para traducir esta medida. Si ustedes quieren saber cuántos sloughs de masa tienen 160 libras, se va a tener o bueno, podemos calcularlo de esta manera. 160 libras van a ser igual a la masa. La aceleración de la gravedad lo expresamos en metros sobre segundo al cuadrado con 9.8. Si lo expresamos en el sistema de unidades imperial, esto van a ser 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto lo multiplicamos por 32 pies sobre segundo al cuadrado. Despejamos la masa. Perdón, lo escribí donde no debía. Ok, espero que esto no nos confunda. Vamos a multiplicar entonces la masa por la aceleración que es de 32 pies sobre segundo al cuadrado y lo que nos interesa despejar es la masa. Entonces, la masa en slugs va a ser igual a 160 libras entre 32 pies sobre segundo al cuadrado y voy a tener como resultado 5 libras por segundo al cuadrado entre pies y esta unidad o si esta unidad también bastante extraña esto es un slug. Entonces, van a ser 5 slugs de masa para esta misma persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!